Estamos con la maravillosa pareja de chicas formada por... Laura y Marta. Laura y Marta, ¿hace cuánto tiempo os une el amor? Pues hace año y medio, más o menos. ¿En este periodo de tiempo ha habido espacio para la infidelidad, para el cuerno bueno? Sí, porque primero teníamos una relación abierta, entonces ahí, bueno, lo gestionamos bastante bien y luego ya la cerramos. Y desde que la cerramos, nada. ¿Cómo de abierta era la relación? ¿Aro de Julajó, Arco de Triunfo en París? Cuando empezamos, Arco de Triunfo. Una relación abiertísima, ahí entraba todo. Todo, todo. Carne, pescado, todo. Sí, animales, o sea, todo. Genial, pues relación abierta luego ya se cerró. Sí. Y ahí ya la infidelidad no estuvo permitida. No, porque no nos apetece más. No, no obstante, voy a comprobar si esa relación sigue un poco abierta leyendo tus mensajes, por ejemplo, privados de Instagram. ¿Te importa? No, no llevo el móvil. ¿No llevas el móvil? No. ¿Te ha tocado? Pues me ha tocado, vaya. ¿Te ha tocado? ¿Desbloquea, por favor? Claro que sí. Vamos a acceder a la conversación de Sara V.A. ¿Te importa? No, no, no. ¿La conoces a Sara V.A.? Sí, me suena. Sara V.A. Bajamos un poco. Tengo ganas de verte, bichito. Bueno, sí, podría ser peor. ¿Qué te parece que las amigas de tu novia la llamen bichito? Bueno, lo acepto. Toleramos. Está ahí tolerado, sí, sí, claro. Vale, seguimos, seguimos. Vale, aquí vi que te envió una foto, bueno, una foto pixelable, porque la verdad que de torso para arriba está desnuda, y tú le respondiste con llamas, con los emoticonos del fuego. Pues claro que sí. ¿Fuego? ¿Fuegote? Sí, sí. ¿Qué opinas de estas fotos que se envía tu novia con sus amigas? En fin, no sé. Pues que cada uno haga lo que le salga del cojo, ¿no? Pero bueno, no sé. En fin, yo no lo haría, ¿sabes? Oye, esto se supone que estaba... ¿Qué no haría? No, yo no lo habría hecho. Ya lo ha hecho, perdona. Pero hace mucho que no lo hago. Ah, bueno, claro. Vamos a seguir, si no te importa, leyendo, ¿vale? Sí, sí, lee. ¿Pero esto de cuándo es? Esto es de... Mira, del martes. Ah. Vale, seguimos. ¿El fin de te pillo sola en casa? ¿Por qué te quería pillar sola? Porque íbamos a ver una peli y había cena de amigas, pero bueno. ¿Sola por qué? O sea, ¿por qué tienes que estar a solas con tu amiga para ver una peli? No sé. En fin, estoy un poco flipando, la verdad, en plan... ¿Pero ahora qué pasa? ¿Que tú no peinas con tus amigas sola o qué? Claro que sí, pero no sé, no les mando fuegos y no les mando fotos desnudas. ¿Qué les mando con esa chavala? En plan, esto es un poco rando porque es la tele, pero has tratado con esa chavala. Sí que estuve en nuestro arco de triunfo, pero eso ya pasó. ¿Hace cuánto que no estás con esta chavala? Pues... Yo qué sé, seis meses. ¿Cuándo la conversación es del barcel? Vale, yo voy a hacer lo que me salga del coño aquí en adelante. O sea, si quieres volvemos a ir a ver el arco del triunfo. Seguiremos juntas, pero voy a hacer lo que me salga del coño. No es solo tu amiga, tía. Sí que lo es, tío. Somos amigas, pero nos vamos a hacer el coño, ¿no? La canción. Que eso ya pasaba hace seis meses. O sea, bueno, pues ya no, ¿sabes? Yo voy a... Tranquila, que yo también voy a mandar juegos a gente y ya está. Y ya está. ¡Fuegote!